Hola a todos chicos y chicas de youtube, aquí les traigo un nuevo video, estamos aquí en Geometry Dash Y hoy vamos a jugar niveles online, pero antes chicos ya sabes que puedes añadirme a mi cuenta que se llama Elvencon177 En Geometry Dash chicos, ya sabes que me pueden añadir porque solo ya tengo a ver cuando tengo 9 amigos ya Y cuando me añada otra persona más que será el décimo amigo ya no, o sea ya pararé de añadir a suscriptores Oye, saben chicos que estas no son mis estadísticas originales porque estoy jugándolo en la PC para poder grabarlo Mis estadísticas originales son como 170 y pico de estrellas y como 400 o 300 diamantes, 11 monedas Son mucho más de lo que ven aquí, obviamente, porque esta es la 2.1 y en la tablet tengo la 2.11 Así que chicos no vamos a buscar niveles online en este video, así que vamos a ver, pero no tengo ninguna quest, no Vamos a buscar niveles online, simplemente voy a buscar resto, vamos a buscar los niveles más recientes Level 1 dice este, vamos a probarlo Por favor Amigo mío ¿Por qué has creado niveles online? Joder Es que, tío, ¿por qué no vamos a buscar esta parte? Le voy a decir Le voy a escribir un comentario A tomar por saco Aparcado Aparcado Ya está Un 7% Eso es lo que voy a jugar a tu nivel, ya no me va O sea que... A ver, vamos a buscar el nivel más reciente Y bueno, se llama Epapoy Vamos a ver qué tal Oh, Multicolor Pucha Numa Qué nivelazo Papu Y le damos a su like Pucha Numa Copertón Pucha 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 Pucha, me lo pasé Soy todo un pro Like Gigi Pucha Es que, chicos, ya... Ya soy un pro Miren eso Papu Me lo pasé Pucha A ver, vamos a ver Eh... Por favor El top No saco el top ni siquiera En serio, vamos a darle factura a su nivel Vamos a ponerle Hardemon Por decir que... Me costó demasiado Pero como yo soy un crack Obviamente me lo pasé Vamos a ver este que dice Todos los maestros pro Todos los maestros 666 Dijo 666 Vamos a jugarlo Pucha, no más Pero mira qué nivel Dios Cuánto sé Increíble 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 Mira que... Me petó El PC Delight Mira eh Pucha Vamos a ver otro nivel aquí A ver Lighten Challenge 2 Creo que debe ser un challenge de chiquito O sea, con el icono chiquito A ver, ¿qué es esto? Yo, pero... Ok Ok Bueno, ya, tampoco está difícil Lo voy a decir que soy un meco Soy bien meco, chicos, y por eso perdí Pero no está difícil, a ver Por lo menos hasta ahora no lo está Uy, es que por ahí estaba la coin ¿Por qué no me metí por ahí? Popé Tío, cero, el nivel no es difícil ¿Por qué pierdo tanto? Ok Ok Aquí me dejo caer por la coin Y aquí voy por arriba, perfecto Coin, coin Por favor, quiero pasar mi nivel ¿Qué me está pasando, güey? Me dejo caer Agarra la coin Esto por aquí Esto así Agarra la coin Y... Güey, no mames Ya me estoy poniendo... ¡Ah! Vale, chicos Ya me estoy doy el nivel Y ya como pueden ver Ya me lo he pasado prácticamente Pero vamos a pasarlo aquí en cámara Para que vean Que ya me lo estoy doy Que ya soy pro Ya, ya, pues bueno Esto no es el pro Porque este nivel es que es mucho fácil Pero bueno Vamos a hablar con las coins Quiero hablar todas las coins Por favor, espera, por favor Todas las coins no Bueno Las que pueda dar No me voy a tardar tan tiempo Si me lo quiero pasar con el nivel Perfecto Aquí sé que esto es auto, chicos He agarrado nada más una coin Porque la otra coin Ya me valía, verga, chicos Solo quería jugar este nivel Y pasarlo con una coin Porque vi que las coins Están a posta ahí Así que... Esto ya es todo Creo que ya vino el final Sí, aquí se están O sea, gracias En inglés Y ya aquí termina el nivel Pasado con una coin, chicos Sí Una coin Bueno Tampoco mucho Pero tampoco es poco O sea, es una coin Vamos a dejarle aquí su like Porque la verdad me costó un poquito Pero tampoco fue nada Nada de otro mundo Gigi le pusieron Bueno, aquí a siete minutos Vamos a ponerle aquí Otro Gigi No, eso está bien Le dejamos su Gigi Y aquí este sí Lo voy a catalogar Como seriamente O sea, lo voy a catalogar Como de verdad Y bueno Yo le digo que este es un easy Auto no Es un easy Le voy a dar easy Porque este nivel sí Es un easy Y bueno Lo voy a eliminar Porque estos niveles Tengo que eliminarlos Del séptico Y bueno Esto es todo Espero que les haya gustado Ya saben que esto fue todo Para más joven y dash Tienen que dejar muchos likes Y mucho apoyo Y bueno Nos vemos en la próxima Chao, chao Adiós I still got a lot of shit to learn I'll admit it